Hola mis amigos, el día de hoy los invito al Museo al Aire Libre de Wallenberg. En la década del 70 del siglo pasado, se dejó de demoler las antiguas casas de campesinos, establos, hornos, graneros, las mismas casas de los suizos, cada vez que había que construir algo moderno. Y en vez de su total destrucción, se los comenzó a desmantelar piedra por piedra para reconstruirlos posteriormente en Wallenberg, Museo al Aire Libre de Wallenberg. Todo comenzó en 1978, con 16 construcciones típicas de Suiza. Hoy en día, el museo tiene una variada exposición con alrededor de más de 100 edificios de vivienda y producción, repartidos en 66 hectáreas de terreno. El Museo al Aire Libre de Wallenberg, las construcciones históricas con sus cocinas, despensas, salones, son un ejemplo que ilustra la vida cotidiana de los campesinos suizos. Lo que da vida a Wallenberg son las plantaciones agrícolas y ornamentales originales y los más de 200 animales domésticos. En los talleres del Museo al Aire Libre se representa una muestra de los oficios tradicionales. Cestas, forjas, trenzados, telares y tallados son algunos ejemplos de artesanía que se realizan cada día. El visitante puede contemplar a los profesionales o incluso trabajar un poco con ellos. El corral, la casa con juguetes históricos, para probar el recorrido didáctico sobre arbustos, jardines y hierbas curativas, además de exposiciones temáticas, eventos y cursos especiales sobre cultura y tradiciones completan la oferta. Suiza es hoy uno de los países más ricos del mundo, pero no siempre ha sido así. En el Museo al Aire Libre de Wallenberg, en el Oberland Bernays, los visitantes pueden conocer la estrechez en que vivían los suizos y suizas en los siglos XVIII y XIX. Muchas de estas edificaciones aún conservan los muebles y enseres de su época y de las personas que vivían allí. También encontramos vestigios de lo que ellos elaboraban, como quesos, vinos, lácteos, etc. ¡Nos vemos en el próximo llegue! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Me estániendo! ¡Si la guay! ¡Buena tu una cerveza! ¡Que guay! ¡No! ¡Los vemos en el próximo llegue! ¡No vemos en el próximo llegue! ¡Qué guay! ¡Espenso el fin! ¡Nos vemos en los próximos años! ¡Cuidados días! ¡Y woof, ya tenemos...! No muy lejos del lago de Brienz, rodeado de altas montañas, en una zona boscosa y accidentada, se encuentran cerca de 110 edificios rurales repartidos en una extensión de 66 hectáreas, como ya lo había mencionado, hermosas granjas con fachadas cubiertas de tablas o techos de paja o piedra, chales de madera, edificios con paredes de entramado, casas de piedra con tejados formados por placas de neis, una granja sureña, refugios alpinos para el ganado, una casa del viticultor. Podía pensarse que aquí se encuentran edificaciones tradicionales de diferentes países, pero no es así. Todas estas casas son originarias de Suiza, fueron traídas de distintas regiones y reconstruidas en Wallenberg. Finalmente se acordó abrir un museo en la localidad deshabitada de Wallenberg, cerca de Brienz. En 1968 se creó una fundación que se encargó de buscar en toda Suiza casas de valor histórico amenazadas de demolición. El museo se inauguró en 1978. Hasta hoy la fundación ha traído al Museo de Wallenberg exclusivamente casas, que debido al tráfico o a otros proyectos de construcción no podían permanecer en su emplazamiento. En el interior de las casas se muestra mobiliario original, así como utensilios, herramientas de trabajo. Todos los objetos son de la época anterior a la mecanización de la agricultura, es decir, anteriores a 1950. La casa más antigua data de 1336 y la más moderna de 1900. El museo pretende mostrar las condiciones de vida lo más parecido posible a como realmente eran, incluyendo decoraciones sobrias, espacios apretados y mobiliario austero. Los jardines y huertos también se plantan y cultivan siguiendo las viejas costumbres. Muchas labores se llevan a cabo con caballos y carros. Los responsables del museo intentan preservar el viejo conocimiento. Por ejemplo, plantan saponaria con la que se puede producir un detergente líquido y en otoño el personal del museo procesa el lino para obtener cáñamo. Antiguamente la agricultura era muy importante ya que Suiza siempre fue un país de escasos recursos. Hasta 1850 la mayoría de suizas y suizos trabajaba en el campo. Ya se tratara de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la viticultura o la pesca. Pero la mayor parte no eran campesinos. En sentido estricto, poseían poca o ninguna tierra y trabajaban para otros agricultores. Muchas familias tenían también trabajos secundarios en el procesamiento de la lana, la producción de tejidos o el bordado, porque tenían que vender algo para poder comprar otros productos. Como por ejemplo la sal. Es cierto también que en Suiza hubo lugares de gran riqueza, sobre todo en las ciudades, como lo atestiguan las imponentes villas de burgueses y las vistosas haciendas señoriales que se exponen en el museo. Sin embargo, una gran parte de la población rural vivía en una pobreza extrema, como lo demuestran las humildes casas de jornaleros y cabañas alpinas. Incluso, aunque la mayoría de las casas nos puedan parecer hoy hermosas, uno se da cuenta enseguida, imaginándonos tener que vivir en esas casas. ¡Qué pobre era la gente entonces! Hoy el museo lucha contra la pérdida de visitantes. El problema es que, a diferencia de otros museos al aire libre, como por ejemplo en Alemania o en Escandinavia, el museo de Wallenberg no queda cerca de ninguna gran ciudad, sino aislado en las montañas. Además, el terreno que ocupa el museo es muy extenso y empinado, y resulta un problema sobre todo para turistas extranjeros que no están acostumbrados en su país a hacer largas caminatas por terrenos empinados. Y el huerto de Don José. La cebolla, el cilantro. Bueno amigos, continuamos en nuestro paseo a Wallenberg. ¿Qué tal les ha parecido hasta el momento? Tiene todos los sitios que queremos. Cochera, gallineros, los establos, el lugar donde hacen el queso. Espero que sigan disfrutando de este espectacular paseo. Continuamos. En estas construcciones podemos detallar que en la parte baja de ellas se encontraban como una especie de neveras o frigoríficos, ya que en la época no existían, pero estos subterráneos eran demasiado fríos y todavía son fríos. Conservan todo a una buena temperatura. Las personas que trabajan en el museo nos recrean cómo eran las actividades de ese entonces, haciéndonos alimentos, haciendo quesos, con los animales de la granja, las gallinas, los huevos, etc. María Bárbara Magdalena, el netter, aquí dormía doña María Bárbara, la ropita allá. Y mire que todo era pintado. Sí. El nochero, lo llevaron. No, 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 no. Era música, tiene el violín, no, no tenía. No, 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 no. Ustedes se imaginan estas construcciones en la noche, en una fría, no sé, una fría tormenta de nieve, todas estas casas con todos sus enseres, ropa, y todo lo de las personas de esa época. No quiero imaginarme lo paranormal que puede existir en este lugar. Las camas, todo esto, me imagino, sería fantástico venir a visitar este lugar en la noche. Estos eran los ricos del barrio. Uy, sí. Estos eran los ricos del barrio. ¡Suscríbete! 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 ¿Se han conocido harto o no? ¡Suscríbete! Bueno, pues aquí seguimos en nuestro paseo por Suiza ¡Suscríbete! 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 ¡ following testigo Il Fraglio! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Esto más o menos es como la hacienda de Efraín y María, Hacienda del Paraíso, pero aquí en Suiza. Estas casas datan del año 1800. Vamos a ver este del imploma. De Ralf Burringen y María Burringen. De 1847. De 1847, sí señor. Era muy religioso porque lo que veo yo... Ay, vean esta foto. Me imagino que es cuando se casaron. Así de ella. Peter Craig, Cristina... Sí, me imagino. ¡Hola! Bueno, no sé si esta casa será hecha para el perro, aunque un poco alejada de todas las viviendas que hemos visitado. Pero bueno, está bonita y me llamó mucho la atención. No, no sé si esta casa. No, no sé si esta casa. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Aquí podemos ver cómo trituran el hueso o cómo lo muelen. Todo este proceso mecánico es movido por una rueda gigante que a su vez es movida por el agua. Igualmente esta sierra es movida también por el agua, esta gigantesca sierra para cortar árboles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Cómo es la historia señora? Los hombres no se podían casar si eran individuos. Los hombres no se podían casar porque no podían mantener a una familia. Y eso decían que era lo que pasaban. Eso era lo que, ¿cómo se dice? Lo que hacía la mujer. La mujer lo hacía antes de casar, pero tenía que preparar todo eso. Lo que se llamaba el justo. La gente regalaba muebles y se casaban con el carrito atrás del pueblo para enseñar a toda la gente lo que tenía. Y se llamaba mueble. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dios de alguna copia! ¡No, no, no! Este es el. ¡Dios de alguna copia! ¡Si, hasta que las v Squimonas! ¡Ja, sus cubras! El de la Cufa ¡Suscríbete! 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 ¿En qué consiste ese artefacto, señor? ¿El lupal de francés? Un poco Llama mucho la atención estas peluquerías como ha evolucionado todo, como ha cambiado los instrumentos, los elementos los rulos los secadores, todo esto las mismas máquinas de cortar el cabello son museos dentro de un museo porque, por ejemplo, esta peluquería esta peluquería cada detalle, cada parte cada frasco las sillas, los espejos de verdad que son una cosa increíble una cosa mejor dicho, esto lo admira uno cada detalle, cada cosa que a día de hoy han evolucionado algunos instrumentos pero en sí la base y el principio es el mismo aquí estamos en el cuarto de San Alejo de una de esas viviendas el cuarto de San Alejo lo utilizaban o lo utilizamos para guardar lo que lo que sobra, lo que no queremos todavía tirar a la basura porque dicen que todo dura antes de 100 años todo sirve la lavandería mejor dicho todos los oficios que uno se pueda imaginar en una ciudad lo encontramos en este museo la escuela pública que también funciona en una de sus edificaciones sus asientos sus maletines la pizarra de Tiza el mapa del mundo no, es que de verdad este lugar vale la pena conocerlo es increíble es súper bonito y lo que no puede faltar la buena barbecue para hacer las salchichitas o carnita asada al lado de este espectacular paisaje de este hermoso lago la lala los fogones de estas casas podemos apreciar el apellido de la familia y el año en que vivían. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último encontramos la farmacia, los productos medicinales, la parafarmacia y la evolución de todos los productos farmacéuticos con el paso de los años. Música Igualmente los procesos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. Estos se llevaban en las partes bajas o subterráneos de las viviendas por sus bajas temperaturas. Música Estos botiquines me recuerdan los que habían en las fincas, ahora años. Música En los que guardábamos el menticol, el astringosol, el repelente para los zancudos, la piedra lumbre. Música Qué bueno ver estos botiquines, me traen muy buenos recuerdos. Música 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 Lástima que no pueda expresarles el olor que se siente aquí, las fragancias y los olores que se sienten en este lugar. Aquí parece que era donde elaboraban los perfumes y sacaban los extractos para elaborarlos. Música Estas construcciones me recuerdan la posada alemana. Música Este órgano de viento no pude hacerlo funcionar. Música Esta es la casa del afilador. Y esta es la oficina del señor de los sombreros. El sombrerero. Música Y aquí secaban los sombreros. Música 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 Aquí, donde elaboran las sogas, los lazos, las cuerdas, los hilos. Aquí podemos ver a una señora aprendiendo a hacer un lazo. Música 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 Y bueno amigos, llegamos al final Hola, bonjour, grite ¿Qué tal les pareció el camino en el pueblo? Muy rico, ya no tengo pies, tampoco rodillas Yo también, llegué como un poquito cansado después de esas 4 horas Cami, ¿se va? 4 horas, llegamos a las 10 y media, son las 5 Y Julián, ¿qué tal el paseo? Excelente Excelente, muy bien Chao amigos, no olviden darle like, suscribirse a mi canal Y compartir Por el canal Armenia for you Armenia for you No olviden darle like Para ti No olviden darle like, suscribirse a mi canal No olviden darle like, suscribirse a mi canal